Daniela Alexis Barcelotrillo, mejor conocida como Bebesita, es una de las conductoras más queridas en el medio del espectáculo, ya que ama consentir a sus seguidores con hermosas fotos que denotan su belleza. Ayer, le mostró a Aleida Núñez cómo lucir sus atributos en un endallado body. Este sábado, a través de su cuenta de Instagram, la conductora de Enamorándonos compartió una instantánea en la que apareció usando un atuendo muy entallado con rayas verticales y detalles en encaje. La famosa acompañó el look con maquillaje muy a la Kim Kardashian, el cabello sobre los hombros y se iluminó con una luz roja. Bebesita aprovechó la ocasión para presumir su diminuta cintura y delanteros atributos, cerrando los ojos para enamorar a quienes vieron la publicación. Siente cómo respiras día con día, siéntete vive y disfruta la vida, escribió la presentadora junto a la fotografía. Esa postal alcanzó más 75.000 me gusta y cientos comentarios llenos de amor, admiración y buenos deseos. Wow, más disfruto la vida viéndote a ti, qué preciosa, estás divina, me encantan ver tus fotos, te admiro mucho desde que iniciaste en el programa de Enamorándonos. Saludos desde Celaya. Uy, mi alma besaría hasta el último rincón de tu hermoso cuerpo. Felicidades, disfruta la vida y el éxito que has sido bien merecido. Por otro lado, a Leida Núñez impactó al compartir una postal en la que aparece portando un traje de baño color gris. La modelo aprovechó la oportunidad para presumir sus atributos traseros y enamorar con su bella mirada, finalizando el logo con el cabello sobre los hombros y muchos aretes. Tentaciones como tú, merecen pecados como yo, redactó la famosa, añadiendo un enoji en forma de nube. Esa publicación alcanzó más 104.000 me gusta y 2.100 comentarios, mediante los que sus seguidores le dejaron saber lo mucho que la quieren. Linda estupenda, sabes, eres la mujer que todo hombre quisiera a su lado hermosa. Trabajadora, talentosa, toda una diosa. Qué hermosa de verdad, santo Dios, en verdad eres muy hermosísima a Leida.